No sé por dónde me vino este querer sin sentir No sé por qué desatiro todo cambió para mí Porque hasta el alma se me iluminó con luces de aurora al anochecer Porque hasta el pulso se me desbocó y toda mi sangre se puso de pie Me miraste, me miraste y toda mi noche y oscuro de pena Dios de lucero, me embrujaste, me embrujaste y un río de coplas Cantó por mis venas tu amor verdadero Si estaré mi Dios soñando me tendré que despertar Y esto que me está pasando no es mentira ni verdad Que me diste, que me diste y así me has cambiado de nieve En hoguera de roja pasión No te alejes tu videra Que sin ti no es pa' mi revisión No estás viendo que al llamarte como loco Desde el alma hasta la boca Desde el alma hasta la boca Se me sube el corazón No sé si hay otro que juega Con la pasión que yo a ti Vivir de esta manera Más que vivir es morir Porque despierto temblando asolado Y miro a la calle descierta y sin luz Porque yo tengo la corazonada De que bajaba de mi sentencia de cruz Me miraste, me miraste y al punto mis ojos Como de frente a los tuyos brillaron de celos Me empujaste, me empujaste Igual que la arena Mis torres de orgullo Vieron al suelo Si será de brujería El metal de tu querer Si en la luz de mi alegría Lo oscurece Tu poder ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Y así me has cambiado De nieve no queda De ropa Pasión No te aleje De vivera Que sin ti No hay pa' mi Remedición No estás viendo No estás viendo Que al llamarte Como lo soco Desde el alma hasta la boca Se me sube El corazón El corazón Álvaro 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 Álvaro